Estamos de regreso en la mesa caliente sin censura y creo que esta noche es muy especial porque está llegando por primera vez a la casa de los famosos un bebé y viene en la pancita de mi Natia Alcocera que le damos un aplauso chicos por estar aquí con nosotros. Me lo cantaron, ustedes echaron el ojo y ahí ya Baby Viking pegó. Mija, el Michael estaba esperándote muy, muy, al salirte de la casa y mira. Es que todos, todos, todos aquí encerrados y aparte tengo que decirte que es la primera vez que subo a la suite. Sí, ¿verdad? Esto es lo que se siente estar en la suite. No te tocó, no te tocó nunca, ¿verdad? Oye, tanto que estuve en realities de destreza y así para no dar una, caramba. ¿Cómo te sientes con este nuevo regalo de Dios? Miren esta panza tan preciosa. ¿Cuánto tienes ya, mi Natia? 31 semanas, ya estamos en la recta final. ¿Ya mero? ¿Ya? Cuéntame un poco, Nati, porque en medio, este es el momento más importante para una mujer, el más mágico, el más de luz, pero hace unos días teníamos pasando por un momento horroroso que no le deseo a nadie y mucho menos estando embarazada. Casi, casi vas a parar a prisión por este pleito que tienes con tu ex marido y padre de tus nenas. Pues, bueno, creo que no, o sea, ese día fue la pesadilla más grande, te puedo decir que fue tremendo. Yo no me lo podía creer, fue una situación en la que yo solamente era como de supervivencia, de tratar de que el bebé no se saliera de estar bien, no entendía nada. Me, literal, fue una emboscada porque me agarraron saliendo de una audiencia para la pensión alimenticia, pero tengo otros dos temas con el familiar, más el penal. Entonces, ahora sí que todo lo que llevaba meses y meses como alzando la mano y diciendo, y lo que muchas mujeres, porque esto, pero me preocupa que no solamente me lo hacen a mí. Yo, bendito Dios, puedo y tengo la voz. Pero que así vas a parar a la prisión, o sea, ¿cómo que...? No llegué. Exacto. Estuve ahí. Y no solamente fue ese día, han sido unos meses que yo, por lo que yo, o sea, no escondí porque creo que no es una palabra correcta, protegimos como familia a este bebé. Creo que como familia entendimos que el amor más grande que le podíamos dar al bebé era protegerlo. Tenerlo para nosotros, guardarlo, así como hay muchas personas que nos quieren. Porque sé que en ese momento llegó la ambulancia, te llevaron al hospital, estuviste muy malita. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo estás tú? Bien, bendito Dios el bebé, está bien. Seguimos con algunas contracciones, pero ya ahorita, bien, el doctor nos tiene ahí checados. El doctor ha sido, tienes que seguir siendo fuerte, ser fuerte mentalmente, y seguirle demostrando a todas las mujeres que no se paran, ¿no? Lamentablemente, pues me tocó a mí en esta situación, como dices, que es un momento tan bonito como mujer, que lo debes de gozar y compartir y quererlo, gritar a los cuatro vientos, que es horrible tener que protegerlo de esta forma para que alguien no lo dañe. Pero ¿sabes qué? Tú tienes la mayor bendición ahí adentro, y eso siempre te va a llevar por el mejor camino, como los invitados que tenemos hoy aquí en la suite de la Casa de los Famosos, porque no estamos solas. Ay, no. ¿Quieres ver quiénes son nuestros invitados? Por favor. ¡Gracias!